¡Hola, hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí. El día de hoy les tenemos una nueva remodelación en nuestra casa. Tratamos de hacer este cuarto un espacio bonito y que sea especial para nuestra pregnant girl. Ya a lo mejor la han visto en el canal de vlogs, así que primero comenzamos por cambiarle el color al cuarto. Sentía que tenía un color muy oscuro y un color claro va a hacer que se vea más fresco, que tenga más luz la habitación. Así que comenzamos por la pintura. En la descripción les dejaré el color. Me gustó mucho, siento que es como entre azul y blanco, gris, no sé, es más blanco que nada. Después estas mesitas que encontré en una tienda de segunda mano, la verdad, en un dólar, ni lo podía yo creer, en un dólar. Para mí fueron oro porque nada más con pintarlas en dorado, con una pintura en aerosol. Asegúrate de limpiarlas muy bien para que la pintura se vaya a adherir mejor. Y después de pintarlas eran dos y eran de distintos tamaños, pero el mismo estilo más o menos. La verdad me gustaron porque se ven como modernas. Y les estuvimos colocando un papel en la parte de arriba que compré en Ebay hace ya bastante tiempo. Pero yo tenía pensado en unas mesas de estas hasta que llegaron las mesas, estuvo ahí el papel guardado. Tiene pegamento en la parte de abajo, así que es muy fácil de pegarse, de irse nada más con una navaja o con un cúter. Le fuimos cortando la orilla para que quedara justo la medida. Me gustó la idea de que se viera un poquito dorado en esa parte. Siento que se ven bien modernas, de verdad. Siento que le da una vibra padre a la habitación. Ahora, como eran dos, no sabía yo si ponerlas juntas o ponerlas separadas. Porque la cama es bastante pequeñita. Entonces era una decisión que ya después de ir acomodándolas fue donde vimos que se miraban mejor separadas. Como bien es bien fácil de hacer esto. Puedes hacerlo con cualquier otro mueble de tu casa. Nada más darle una pintadita y un poco de amor para que luzcan mejor. No necesitas mucho dinero, simplemente una idea. Ahora, para las cortinas, más o menos quiero la misma vibra por toda la casa. Así que utilicé las mismas cortinas que encargué en la página de Walmart. Y mis sobrinos me ayudaron a colocarlas. Y como estas cortinas son bastante largas, así que tuvimos que hacer nuevos hoyitos en la pared. Y la verdad siento que unas cortinas así largas hacen que la habitación se vea más alta el techo. Me gusta mucho. Siento que sí le da mejor vista que las cortinas que tenían antes. Y no arrastran. Igual si arrastran puedes o cortarlas o coserlas o pegarlas con ahí adhesivos instantáneos. A lo mejor hasta con silicón caliente, silicón frío puedes hacer eso. Y la cama, le dimos un poco de amor a esta era antes. Y nada más la lijamos y la pintamos. Eso no lo grabamos porque mi esposo lo hizo y ya después me enseñó la cama. Así que no les grabó nada. Pero sí, el efecto... ¿Para quién es la cama? El efecto que le dio la pintura nueva a la cama me gustó mucho. Aparte que la camita de estos... ¿Eres una princesa? Estos detalles que tiene como puntas se ven bonito. Se ve como un estilo princesa, siento yo. Y nada más colocamos la cama y para las sábanas quería una vibra fresca. Colores suaves como gris, blanco, negro, dorado. Un poco de dorado para darle vida al cuarto. Y un tip, siempre utilicen algo para desarrollar sus cosas, sus cortinas, sus sábanas. De verdad que se ve mucho mejor. Antes yo ni siquiera lo hacía. Pero desde que tengo esta máquina, todo queremos planchar con eso. La compré en Ebay bien barata, como 50 dólares. Pero de verdad que la ha desquitado su precio como no tienen idea. Para todo la estamos usando, hasta para almohadas. Ahora fue momento de meter los muebles que faltaban. Y tratamos de hacer un pequeño tocador con este mueble que mi esposo reconstruyó. Lo pintó de blanco, lo lijó y lo pintó muy bien. Y las agarraderas de los cajones las pintó doradas. Y de verdad que me da un efecto como antiguo, pero moderno. Me gustó la combinación. Y también agregamos un espejo que es dorado y se ve como un dorado con una orilla media antigua. Se ve bonito y está algo grande. Entonces quedó perfecto para el tocadorcito, para que se pueda ir a alistar a alguien. Entonces, bien económico. Puedes hacerte un tocador tú también en casa. A lo mejor tienes un mueble que únicamente necesita un poco de amor. Ahora para la cama, nada más elegí una lamparita. Porque como ven la cama es pequeña. Así que si pones dos lámparas va a ser demasiado en la habitación. Nada más una lamparita. Y ya fue momento de ir colocando una que otra cosita ahí para complementar la habitación. Utilizamos colores dorados, blancos, un poco de gris, plata. Para mezclar siempre plata y dorado se ve muy bonito. Ahora, la verdad la habitación se sentía como que la pared muy grande, muy sola, vacía. Así que con estos paneles en 3D que compré hace bastante tiempo en la página de Walmart nuevamente para nada más conocer. Me gustaron así que tratamos de cortarlos e irlos pegando separados. Ya que no teníamos suficientes. Pero es una idea padre que puedes aplicar en tu hogar también para una pared que tengas grande y no quieres gastar demasiado. Simplemente con una hoja de esas, la cortas y la vas colocando como si fuera un rompecabezas y se ve bonito. Tenía esta cabeza que quería pintar. Dorado creí que se miraba mejor. Así que eso hicimos. Y para agregarle un banquito, utilizamos un banquito ya viejo que teníamos. Lo pintamos de dorado y con una almohada simplemente la engrapamos en la parte de abajo con una engrapadora que sea resistente como para madera. Y después colocamos el peluchito. Y se ve padrísimo ese banco. Me gustó mucho. Creo que todo combina suavemente. Me gustó. Ahí pusimos una canasta con cobijitas. La verdad me gustó mucho. Ojalá a ustedes también les haya gustado la idea y se puedan inspirar para así también cambiar su espacio. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!